La Oficina de Educación Virtual y a Distancia, en el marco de la celebración de los 30 años de vida universitaria de la Universidad de Cundinamarca, realizará el lanzamiento de la Galería Virtual U Cundinamarca con el fin de otorgar acceso a una colección de imágenes icónicas y en línea que dan cuenta de la transformación de nuestra querida Alma Mater. Este espacio nace desde un proyecto de inversión macro que busca recuperar y mantener en el tiempo la historia de la Universidad de Cundinamarca y contar con un repositorio institucional de recursos educativos digitales, imágenes, videos, infografías, audios, interactivos y simuladores, acompañados de metadatos para facilitar su búsqueda en el campo multidimensional de aprendizaje, programas académicos, campos de aprendizaje y demás experiencias de aprendizaje que tenga la institución a futuro. Los invitamos a disfrutar de esta experiencia. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional de la Universidad de Cundinamarca. La Universidad de Cundinamarca